muy bonito día queridos amigos como muy bonito día queridos amigos como están no a ver cómo era muy bonito día queridos amigos yo soy carlos langs me lo conocí como care para los presas care para la banda y carecito si tú me agarras un poquito más de cariño como el que ya me agarró el buen rodo amigos el día de hoy es un día muy especial muy bonito como todos los días pero el día de hoy es un poquito más bonito porque estamos en la ciudad de querétaro amigos no sé si conozcan esta bella ciudad vine a nada más y nada menos que a saludar un par de amigos hablando de la amistad es bonita la amistad por qué no nos presentamos no pusimos aquí amigos les tengo que contar algo muy chido de estos amigos porque pensarán por qué va a querétaro sólo a saludar amigos venimos a comer literalmente tampoco que venimos a comer con ellos saludarlos porque son unos grandes grandes amigos el es arnau el es rodo arnau es publicista es un gran amigo su sueño es vivir en nueva york es medio mamón es dinamita y rodo a ver ya está un poquito más para abajo aquí aquí los puedo abrazar están cómodos es que todo esto está muy improvisado amigos rodo es un director de cine hizo una película que se llama todo lo que no quiero la pueden encontrar en youtube y en todas las plataformas digitales vean la amigos algo muy bonito que les quiero compartir de mis amigos es que ellos toda la vida me han dicho jalo qué tal cuando fuimos a oaxaca yo tengo una pregunta jalan a irnos a nueva york jalo hoy o sea yo jalo güey pero güey es en serio la pregunta con razón viene vestido así por supuesto topo tiene mi celular pero ahí tengo sus boletos por eso les pedí su pasaporte jalan o no jalan yo jalo sí claro güey pues vámonos a hacer maletas güey porque salimos de la tarde güey es en serio acompáñenos que este viaje va a estar muy 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 interesante nunca me he tocado delta one nunca en la vida estoy muy emocionado y Muy bonito día queridos amigos, yo soy Carlos Lange, el yankee, el neoyorquino Y el día de hoy amigos, como podrán ver en el título de este episodio Vamos a comparar una cámara de un gran valor económico con el nuevo iPhone 11 Plus Max Pro Plus Pro Este celular por fin superó total y absolutamente mis expectativas de cámaras Realmente no sé si el buen Memin ha tenido la oportunidad de verlo Pero en la función de fotografía tiene como tres diferentes tipos de fotografía Retrato que ya conocemos, una normal y una un poco más angular Entonces vamos a estar experimentando a lo largo de este episodio Cómo se ve cada una Y también estaría padre poner una al lado de la otra Y que ustedes adivinen cuál es de celular, cuál es de cámara No solo eso, ¿cuánto tiempo me tardé armando y cargando la cámara? Igual no tanto tiempo, pero sí es como cargarla, ponerla Y chequen cuánto me tardo en cambiar los lentes de mi celular Digo, no se trata solo de eso, de ahorrar tiempo ni de ser ligero Simplemente claramente la calidad cambia mucho Una foto que tomas con tu celular jamás podría llegar a ser la calidad de un espectacular O de una gran impresión, pero creo que todo depende del uso que le vas a dar a la imagen Entonces ahorita nos venimos a tomar un café a mi cafetería favorita Se llama Gansolin Alley en Soho Y ahorita que vi a mis amigos con todo este look neoyorquino Dije, Memin, ¿por qué no grabamos este episodio? ¿Sí o no, Memin? Entonces vamos a hacerlo A ver, queridos amigos y modelos Tú me gustas parado, mi rodo Te ves muy, muy, muy serioso Entonces te puedes poner aquí, mi rodo Algo así Igual con la mocla, veamos si no es demasiado Hace frío, hace frío, hace frío Sin llorar ¿Ponemos la cámara o ya sería demasiado? No, ya sería demasiado Entonces para esta primera vamos a usar la función del centro Chequen Vamos a poner a grabar la cámara 3, 2, 1 Listo, está grabando Entonces vamos a usar primero el normal Que para mí el equivalente sería un 35 Más o menos Entonces, primero Ahí está Hacemos la exposición Volten a la izquierda, mis queridos amigos A ver, recárgate atrás, Topito Exacto Cruza la pierna Me gusta A ver Volten a ver acá Uh, un perrito En serio, Topito Volta hacia acá Intentemos sacar a la chica que se ve ahí a espaldas Eh, pero no me gusta ese Ese Te puedes ir un poco más a la izquierda Rodo Para que no se vea ese anuncio de Lo más que puedas Me gusta que se ve muchísimo Toda la ciudad por allá Ahora intentemos las mismas Pero con cámara Pro Es el 1635 4.0 Digo que En verdad se ve Creo que es la mismita apertura Se ve igualita Al celular Y nuevamente Ahí va una última Uy, está muy cool Me gusta mucho la actitud de ahí, Topo Volta hacia la izquierda Rodo Gracias por su avistad Me gustó muchísimo Maxi ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos audio Tenemos audio Pero ¿sabes qué no tenemos? No tenemos sol Queridos amigos Hemos llegado a uno de mis barrios favoritos En Brooklyn Nada más y nada menos Se llama Dumbo D-U-M-B-O Que significa Down Under The Manhattan Bridge Overlook Creo Amigos El día de hoy fue una locura total Nos tocó lluvia Nos tocó nieve Nos tocó frío Nos tocó un poco de calor Entonces se nos vino el tiempo encima Aunque no lo crean Adivinen ¿Qué hora creen que es con la luz que ven? A ver Enfocatlas mi bueno Como qué hora no Y además ahí se ve mucha luz Pero no sé Si se alcanza a ver Que son las 4 de la tarde Maldita sea Se nos fue el sol muy temprano Pero amigos Me encanta este lugar Porque aquí Se tomó la foto de portada De una película Que es la favorita de mi papá Se llama ¿Cómo se llama? Era la segunda vez en América Me encanta este lugar Porque en verdad Por más que estemos en pleno 2020 Amigos No lo puedo creer El viaje en el tiempo Que me da este lugar Entonces Aquí vamos a intentar Comparar Cámara profesional Con celular Angular A ver Podemos grabar la cámara Para aquí Vamos a usar Un lente angular Con el lente angular De la cámara Saluda Memil ¿Cómo estás Memil? Que bien te ves Con el pelo mojado Entonces vamos a intentar Hacer las mejores fotonas Que tenemos Con tan poquita luz Y ustedes tienen que adivinar Cuál es De cámara profesional Y cuál es de celular Y además tuvimos suerte Que la lluvia Como que pintó el piso Y a Albon Memil Le encanta eso Como que los reflejos De los coches De las luces Se intensifican muchísimo Ahí está el buen Topo No sé qué está haciendo ¿Qué haces Topo? ¿Qué haces? A ver cruza caminando Vas, 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 vas Camina a los lados De lado a lado Cool, va Otra vez Me encanta este lugar Y hace mucho frío Arriesgando el pellejo Arriesgando el pellejo Por una buena fotona Oye, qué impresionante Qué impresionante lugar A ver, intentemos algo más A ver Acércate acá Y ahora necesito Que corras así Como si te estuviera Correteando Ya me quedé sin memoria Un segundo Vamos Ya casi Ya casi se logra equipo A ver, mis amigos Con abrigo Ah, no, tú ya no traes abrigo Bueno, a ver tú Órale, póntelo Podemos hacer una foto Que parece que de otra época ¿Pueden irse un poquito para allá Ya vengo caminando para acá Va, sí Ojo, esta es la portada Para su disco Hace rato nos pasó Algo muy particular Llegó alguien Y nos dijo Happy Monday Lo cual nos Porque normalmente ¿Qué hacemos en los lunes, Rodo? La gente se pone de malas De malas Te quejas Dices que comienzas mal Entonces Malditos lunes Exacto Te metes en redes sociales Todo el mundo se está quejando De que es lunes Y aquí Te desean un buen lunes Es algo que nunca había escuchado Entonces me gustó mucho Eso Y lo vamos a intentar Implementar para nuestros días Porque Pues creo que es una muy bonita Manera de verlo, ¿no? Comenzó una nueva semana A darle Que ese café no se va a tomar solito Y recuerdo que aquí hice De las primeras sesiones de foto Profesional Que he hecho en toda mi vida ¿Qué hice? ¿Te las enseñamos? Para que nos digan ¿Qué les parecen? Va Échatelas en la pantalla En 3, 2, 1 Y de hecho Y de hecho creo que son buenas fotos Era una buena época Entonces estar aquí Me da un poco de nostalgia Güey, está nevando Mira Mira ¡Wow, güey, está nevando! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Va Entonces llegamos a la última parte De este video Amigos Que es experimentar Con la tercera cámara Que es modo retrato De este iPhone 11 Entonces Me gusta mucho La idea de Comparar esto Porque creo que Si algo ha logrado La tecnología de los celulares Es alcanzar el modo retrato Así que el día de hoy Necesito un buen modelo ¿A cuál de los dos? Vamos A ver Necesito Justo ve caminando para allá Ah Eso es un gran problema Del modo retrato Como que tienes que encontrar Cierta distancia Entre la persona Y el No sé Como un espacio Para que los lentes Calibren el fondo Y lo puedan poner todo borroso Entonces Esta cosa me está diciendo Acércate Aléjate Ahí está Entonces no podría Rodo Venir caminando A ver manos en las bolsas Rodo Regálame un poco Torso hacia acá Exacto Caras allá Entonces nos vamos a Foto Ya probamos con punto 5 Con 1 Y nos vamos ahora a 2 ¿Qué dirías tú Memo Que el equivalente De este retrato Sería un 50? Yo creo que sí Entonces mira Sí Aquí todavía no agarra El de este No No Porque se tiene que poner Ahí está A ver intentemos algo más Vete para allá Y no regreses nunca Ahora ven caminando Wow Quedó increíble Pero no quedó ninguna De modo retrato Le puedes pasar a Ofo 1 No se puede decir Los serias aquí bro Pero no sabes Quien está viendo Imagínate que tus hijos Estuvieran viendo este canal Y de repente Un día llegan Y dicen Hola No dirías ¿Dónde aprendiste? De las groserías Antiguas Que estás usando Exacto Siendo el lenguaje Tan Oh cabeza de chorlito Recorcho Liz Ok Ahora Intentemos con la cámara Ahora sí Rodo Vete para allá Y no regreses No hay modo de comparar No puedes comparar Un celular a lo que estoy Haciendo ahorita ¿Estás de acuerdo? No lo hagamos No lo intentamos hacer Funcionó para el video Pero no lo hagamos En la vida Allá Perdón Tomé mucho café Happy Monday Vas Voltea Sí Pero es que ¿Sabes qué? No corras como Naruto Es que si corres como Naruto En la foto parece que te vas a ir de boca Sí, no hay comparación O sea, está padre Que puedas semejar Ese efecto Pero jamás Intentar recrearlo Y también hay algo muy importante Del modo retrato Lo importante para mí Cuando el diafragma es muy abierto Es los planos O sea, que la mano salga borrosa Y la cara salga en foco Y creo que es algo que no se puede alegrar Con un celular Vamos a experimentarlo A ver, Topi The China News Sube más la cara Voltea hacia la izquierda Derecha Ojos acá ¿Qué dicen los de China Times? Oye, es muy chida esta foto Porque además combinas con la gama cromática Ahora intentemos Con el celular Estira una mano Súbelo un poco Sí ¿Se ve la cara? Espera, espera, espera Sí, o sea No hay manera Ni se pierde el foco No hay manera Es imposible hacer eso Entonces el modo retrato Es solo para retratos No para hacer planos Espero que ya Próximamente Hagan un modo planos Pero por ahora Nos quedamos con la cámara Buenas tardes a todos Y bienvenidos a bordo Esperamos atenderlos con gusto Si necesitan asistencia Al acomodarse a bordo Será un placer ayudarles Por favor Corroloquen las maletas de cabina En el compartimento superior Con las ruedas O la manija Hacia directo Luego roten La maleta Sobre el costado Y asegúrense Y asegúrense Con las ruedas de cabina Y asegúrense El corte Y asegúrense Y asegúrense